¿Cómo está el hibototo que terminó de pasar en un tormento y da más rotazos y da contra el alante? Claro, o sea, fíjense, rompieron la vereda, nos sacaron una farola, dejaron el cable ahí, ese es un problema porque ahora tenemos que estar controlando esto, y también, o sea, el complejo tampoco se hace cargo, viene, le hacen un nudo, corre viendo, se desata ese nudo, o sea, fíjense, hasta qué punto nosotros tenemos que andar resguardando las cuatro esquinas de la escuela para que puedan los chicos caminar tranquilos, ¿sí? Porque fíjense que hasta allá afuera tenemos electricidad. Nosotros la hicimos a la mañana, pero vino Copelco y a todo eso, anudó a eso, pero ahora otra vez, si ustedes se van a fijar, ese cable sigue suelto. ¿El que estaba ya en la destino de los sacados? Claro. ¿El que estaba allá, entonces, el proceso que viene, hizo contra el alcalde, vino Copelco y pues la venía en la voz que viene, pero se lo sacaron. ¿Este el tratado? ¿Este el portón es seguida? No, 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 no. No, no, no.